Churrito, pobre hombre, dice la gente, pobre hombre, dice la gente, cuando bebe borracho, cuando bebe tomando con pello cómodo, así. Sirvele ya, cepilladito, no lo machivoro mi pomo, muy libertud de Iván Prado, Cayo Romero, pobre hombre, muchas gracias a todos por el cariño, muy agradecido por las enseñanzas. Y ahora, que tal, que su majestad, ese hombre, que besa ahí, con su cerveza y sus amigos, está bailando, está bebiendo, ese hombre, ese hombre, que besa ahí, en mis canciones, con su botella y sus amigos. Está tomando el amor, y cada vaso brinde en tu nombre, está tomando ilusionado, y cada vaso chupa en tu nombre. Ella se llama, el saludo, a la Roma del Rosario, saludo a la Roma del Rosario, la gente de Gia, chupa rápido, que borracho, que piradito, Mariana, la niña Alba, San Juan Bautista, Roma del Alba y Roma del Rosario, que me enamoraba, que está haciendo problemas. ¡Roma del Rosario! ¡No vale llorar! Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando, ese hombre, ese hombre, Ay pobre hombre, mucho te quiere, ya de tu sueño sueña contigo. Ese hombre, mucho te ama, ya de tu sueño sueña contigo. Quieres saberlo, yo te lo digo, cuéntame, cuéntame, en las gatinas andan tomando. Quieres saberlo, yo te lo digo, ese hombre, ese hombre, Ese soy yo, ya me lo sospechamos. ¡Ay! Por eso las, las amanecidas, las tardanzas. Por eso las bicicletas. Por eso ahora ya miren cómo está, el aire. Todo gordo. Ya no toma, ya no fuma, ya no bebe. Ahora pago, pago. Ahora se subirá. Ahora sube y baja. Y ahí, y se parece el profe. No llevo ni cinco minutos. Sígueme, te llevo, se lo vio. Ahora sí lleno. El saludo para el hermano de los mayordomos. Para el mayordomo Jaime Rosario. Y las señores de prensa. Y el hermano. El hermano. La llanta. En el celular está el señor. ¡Romer Rosario! ¡Claro, mi señor! ¡Con aceite, con aceite! ¡Salud, salud! Ya estamos rachos, ya estamos rachos. ¡Romer Rosario! ¡Qué bonito pone la cintura, mi amor! ¡Hace frío! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Salud, Ruper! ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres de arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mujeres de arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerceros de arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Están super! ¡Buena! ¡Unta! ¡Ya! ¡Originales! ¡Sorpresas tienen la vida! ¡Dice que recordar es volver al pasado! ¡Dice que recordar es volver a retroceder a retroceder a retroceder a la vida! ¡Seña, Angelina, Rosario, Cervizas tiene la vida! ¡Papá dice! ¡La vida de la sorpresa! ¡Hiciste todo conmigo! ¡Sacruido de esto! ¡Y ahora te vas con otro! ¡Y ahora! ¡Y ahora eres de otro! ¡Sacruido de su casa! ¡Remedio! ¡Busqué mi vida! ¡Remedio para olvidarme! ¡Remedio para olvidarte! ¡Sacruido de su casa! ¡Te busco por todas partes! ¡Sacruido de su casa! ¡Y siempre te me despidia! ¡Y siempre! ¡Y siempre te me despidia! ¡Sacruido de su casa! ¡Y una vez! ¡Ayer! ¡Qué fue! ¡Era tía! ¡Y hoy! ¡Ahora tiene a otro! ¡Y sí! ¡Ella me cocina! ¡Si nunca le importe yo, menos tú! ¡No le importe el pasado, el colegio, el estudio, el canal! ¡Solamente le importe yo, menos tú! ¡Y el instituto, la directora, le importe yo! ¡Y el instituto, la directora, lo que de esa te da conozco! ¡Ahí, el instituto! ¡Solver! ¡Tiene la vida! ¡Y ya una la pardilla! ¡La vida no es una sorpresa! ¡Ayer! ¡Hiciste todo conmigo! ¡Solver! ¡Y ahora te vas con otro! ¡Vvardada! Y ahora eres el otro Si yo ni sufrirme borracho es por ti mi amor Que cada paso que brito se va a mi corazón Si yo ni sufrirme borracho es por ti mi amor Que cada copa que brito mi vida se acaba Si yo no, si chumbo, si chumbo es porque te quiero Y los amigos de José Por ellos Salud para mi promo Chuta rápido La promoción de Willy Ventura ¡Ey, Tato Lunes! Ay, así se baila, así se goza, así se chupa ¡Romen Rosario! ¡Romen Rosario! ¡Romen! ¡Muyo! ¡Siéntete acá! ¡Romen Rosario! ¡Romen Rosario! ¡Romen Rosario! ¡Traiga casaca! Los brazos arriba El hermano del mayor topo Soltean y dan Cállate, vengan, salte, las almas Rosales, los brazos, los brazos Soltecito Chufa, soltecito ¿Qué tiene tus ojos? ¿Qué tiene tus labios? ¿Qué tiene tu cuerpo? Sheila Angelina Rosario ¡Eita, que huele todo para ti! ¿Dónde está Sheila Angelina Rosario? Así me hablaba el vestido ¡Roma en Mosonio! ¡Es casadino de pollo bajo! Lechela hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Cerveza hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Burra yos arriba ¡Eh! 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 ¡Ya! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Papá, allá! ¡Papá, allá! ¡Dónde estará el cruce! ¡Buenas! ¿A qué hora te vas a emborrachar? ¡Buenas! 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 No te vayas, nos vamos a hacer un piano de callos romeros, Yanama hace frío, ahí nos voy yo, solamente en si no comen fui, el centro más poblado del Yanama, con la gente de Yanama, tomando abajo, ahí está, el único restaurante de la familia de romeros, ¿dónde está la señorita Inés Alba? Ahí está, ¿dónde está los mayornomos, Mayne Rosario? Llegó su seguridad, títele concha, chiquito, qué hermosa merda, ¿sá? Ahí ¡Aplástala! Apástala, aplástala, aplástala, pánala El viernes estamos en la Chihuahua El viernes estamos en la Chihuahua El viernes está en la Chihuahua Y el pichu ¡Dipasamos! La Sevilla Rosario Foto más arriba ¡No nos ha salido...! Soneras, asambleas, soneras, asambleas Vuelta, vuelta... Vuelta, una vuelta, una cita Vuelta pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Ay no, ay no, ay no Silvete lleno Nunca me dejes, nunca te vayas La provincia de Dios Javier, esta canción está de recuerdos ahí Esta canción es una canción Eso sí Esta canción alguna vez en su vida le hizo derramar lágrimas a él En su juventud, esta canción escuchen a mi ley nacional En España, oye, si no que no hay una panderita en el carro En su juventud, esta canción escuchen a mi ley nacional En España, oye, si no que no hay una panderita en el carro Amada, mi hija, nunca te olvides Solo te ruego, yo no te juro Una limosna de tu cariño Solamente una limosna, mi amor Yo te adoro más que mi vida Yo te adoro más que mi vida No soy de piedra que en cada cien Yo también sufro como te sufrí Así como tú me quieres Así como tú me amas Yo también te amo Como que papo Solo para llorar Nuestra mamita linda Chuparré Chia Tu labio rojo ¿Dónde vas? Chuparré 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 Yo pronto regresaré Chuparré 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 Mi borracha Te jose Soñar Que este lapicero Maldito Lo vas a salir Pero me los decido De este don de amor Al escuchar este guaito No vayas a llorar Solo son recuerdos De nuestro don de amor A Dios me retiro No sé si voy En mi firmamento Te digo odio Chía Chía de mis amores Cuantos recuerdos de Chía En mis traducciones Chupa rápido Con la segunda casa Rosma Rosario Ando Y ahora En el colegio Tantísimos Ay Cholita Ustedes Que los lunares de mi tata He crecido Muchacho Cuando tu fuiste chiquilla Te quería Como dice Ahora que quiere Grande cita De represión Yo quiero Levanto los soleros Y las soleras Ahora Fue posible Fue posible Que te alejaste De mi lado A pesar que no se ve Con locura Como dice La estrella Y así la luna Son testigos Son testigos Son testigos De nuestro amor Verdadero Salud guapas Salud salud Tan solo recuerdos Feliz en la regla La familia La familia Rosario Salud Cuello gordo Rosme Rosario Chupa rápido Ahora si cantemos Todos señoras Si se marchó Sin lugar ¿No se escucha? Abunda Como dice Si se marchó Sin lugar ¿A dónde? A por esa Caritas Hay Cotititas Igualitas Vamos a A por esa Catitas Hay Blackitas Hay Cotititas Traicioneras ¡Venga! ¡Sontre! ¡Sontre! Y en la lista De este lugar Solo está Con tu miembro Usted Es Que en la lista De este lugar ¡Eh! De este lugar De este lugar ¡Joder! Ahora Y llamo aquí Y llamo allá Nadie en la que te contesta Salud Mi amor Salud Y miro aquí Y miro allá Nadie en la que se aparece Sin llorar Otro Rosario Conmigo Ayúdame Que no tomo su tiempo Dice que un clavo Saca otro clavo Que sale frío Haciendo la piscopamba Más frío Más frío Más frío Vas allá En su tierra Vamos a ver La piscina Ahora Hoy chupamos con la fría Rosario Haciendo producciones Ahora sí fuerte Todo el mundo se ha admirado ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo no me han ido yo? ¿Qué cosa? Dice Otra vez Otra vez Ustedes Ahora Todo el mundo se ha admirado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo no me han ido yo? Ustedes Dice Al fin todo se acabará Al fin todo se olvidará Toma la vuelta de tu querer Que te solita se acabará Otra vez Saludos Javier Al fin todo se acabará Al fin todo se olvidará Toma la vuelta de tu querer Que te solita se acabará Saludos Javier Javier Para la gente de Amashka Para la gente de Amashka Para la gente de Amashka Cuando recorros de Amashka Yo no quiero volver Yo no quiero volver Saludos Javier Pero recorros a Amashka Salud Javier Tengo que cantar Javier Mundo Para Romper Amashka Rosario Donde estará mi amor Dios a merdió ya Otra vez Que te sienta más Ustedes Un 3 de mayo te conocí Y mi corazón me entregué, preciosa mujer Un 3 de mayo te conocí Mi corazón me entregué, preciosa mujer Así ha nacido mi destino para quererte a ti Con tu beso y un abrazo, mi corazón te di Otra vez ustedes Así habrá sido mi destino para quererte a ti Con tu beso y un abrazo, mi corazón te di El saludo para Roswell Rosario Chimpa rápido Otra vez, otra vez señor Fuerte y claro El saludo para Mi maldición De haberme conocido Mi maldición De haberme enamorado Tu pelito, tu cuerpito, nada que ver Ya no tiene perdón de Dios Maldito el día en que la conocí La patina Rosario Por el agente de Gispa ¿Dónde la marcha de Gispa? ¿Rónde? Cuatro claras de Gispa, recuerda ¿Por dónde el maguiña? La señora La señora Hay culebrita, culebrita, culebrita ¡Ay culebrita, culebrita, culebrita! ¡Ay culebrita! ¡Chachas! ¿Quieres? ¡Chachas tu cariño! ¡Hazle la cachas! ¡Chachas llamasta! ¡Chachas llamasta! ¡Tres dos almas! ¡Y sin llorar! ¡Por eso la deja! ¡Chumar la vida! ¡Qué borracha! ¡Gonduruma! Palomita, palomita por casa Palomita, palomita por casa Palomita, palomita por casa Por querer volar tan lejos Perderás mi cariño Por querer volar tan lejos Perderás mi cariño Rosalio Lo arrepentido ¡Arrepentida vengo a buscarte! ¡Arre! ¡Arre! Arrepetida vengo a buscarte! ¡Vamos! Porque tan temprano empiezas a abandonar Porque tan temprano empiezas tú a olvidarme Porque tan temprano empiezas a abandonar Porque tan temprano empiezas tú a olvidarme Cervecitas de gran tomarás tú Eso no se toma sin saberlo Si es que tú lo tomas que no cuesta Veinticinco luca en la botella Cervecitas de gran tomarás tú Eso no se toma sin saberlo Si es que tú lo tomas que no cuesta Veinticinco luca en la botella ¡Echira! Bruma y Maguiña Alba Rusa y Alba Roma y Rosario Dirán que ríes Ríes, ríes Yipta Y la gente grita de yipta Chupa ropa, chupa ¡Eso! Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Sírvete lleno De pincarín y chirri ¡Eso! Fuentina, fuentina, fuentina Siga, fuentina ¡Dónde va la salida, va a saber! Así no, mano, se saca la vuelta Así no, mano, se saca la vuelta Porque tu cariño llega a saber Y la vergüenza es para mí Así no, mano, se saca la vuelta Así no, mano, se saca la vuelta Porque tu cariño llega a saber Ojo, perro, te te va a tener Muévete, no seas así Muévete, así, así Muévete, no seas así Muévete, así, así Muévete, uno queda más Muévete, son cariño, se saca la vuelta Y la gente es arriba Dale, 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 dale Aca se manda ¡Eso! Quiero que me hace corrachar, voy a gordo ¡Viva, escuda! Cariño, caras Caras, caras dulce ¿Dónde están las cafeteras? Quiero café Llegó el mago Llegó el artista Oye, mi cumpleaños Ya llegó el artista Llegó el saco largo Él es Su socio de Cayo Romero ¡Allá! El que vende carros y cuerdas Gracias a Romel Rosario Dale, primerita, dale, dale ¡Romer! La señora Blanca ¡Lista! Ey, 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 ey Ule, 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 ule ¡Muévete, muévete! Saco, mo, saco el narico te dice Saco, saco, saco el narico te llama Saco, saco, saco el narico te dice Saco, saco, saco el narico te llama ¡Ahí! Seco largo Y lava la ropa, plancha la ropa ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡La gente linda de Gisla! ¡Ruma hermaguita, barba! ¡Rumbo, barba! ¡Ruma, coserio! ¡Llanca, reyes! ¡Reyes! ¡Llanca, blanca, reyes! ¡Pacá, payá, 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 payá ¡Chupa rápido! ¡Para mi papá es Javier Cotrina Ríos! ¡Allá! ¡El buen ingenio! ¡A la cantina! ¡Chupa rápido! ¡Ey, Blanca, suena! ¡Ey, Blanca, suena! ¡Ey, Blanca, suena! ¡Llanca, reyes! ¡Llanca! ¡Chay, alay, 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 alay! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pasen a la cantina, a miren sus cervezas! ¡Uuuuh! ¡Hoy la cerveza completamente gratis! ¡Gracias a los mayordomos! ¡Así es, señor! ¡Puede amor de haberle saludos para todos los mayordomos y los donantes! ¡Así es! ¡Hoy la gente de Gita! ¡Para mi comando, Frey!